Buena asistencia, la clave del éxito chiquillo, con la experiencia, es que si vienen a clase no pueden ir muy rápido. Yo creo que cada uno tiene un control de asistencia, pero los conceptos ya aquí más adelante vienen un poquito más de presión. Ustedes, como no han visto la contabilidad, o existentemente no lo han visto, hoy día vamos a tratar de alcanzar a ver unos conceptos que tienen que saberse ustedes aquí en toda la carrera. Entonces, vamos a ver y nos vamos a adelantar un poco en cuanto al tratamiento de las cuentas, cómo se trabajan las cuentas. Entonces, ¿por qué yo quise adelantar un poco ese tema? Porque más adelante ya nosotros vamos a hablar de contabilidad dura y si no se ve mucho la venta de las cuentas, vamos a ir viendo. O sea, yo cargé mi diapositiva en el aula. ¿Ustedes la vieron? Sí. Además, en el aula hay una serie de otras clases que se habían dictado del ramo. ¿Ustedes la vieron? Sí. Ahora, yo no tengo el mismo orden de las clases que se miraron allá. Porque yo me seguí después del programa. Lo más probable es que el otro profesor fue adelantando algunos conceptos, atrasando otros, ¿me entiendes? Pero al final de la idea nosotros vamos a ver el igual. Entonces, ustedes vayan revisando aquello con respecto a, por lo menos en la clase 1 y en la clase 2 hay cosas que ya no se preocupen. Pero, lo insisto, no está tan fuerte leyendo. La clase 1 de ellos va a parte de la mía. Pues yo no sé, yo, estrictamente a explorar. ¿Ya? Entonces ahí teníamos nosotros el marco conceptual que es bueno que ustedes lo lean. Está. O sea, toda esa materia ustedes tienen que, o el material que está ahí, tienen que leerlo. ¿Ya? Para la, para los doctores. Entonces, la próxima semana vamos a hacer un testo. Para que no se nos vaya acumulando la materia y vayamos dilucidando rápidamente las dudas. ¿Entiendes? Eso es lo importante. O sea, o sea... Desde el 1 y el 2. ¿Ni a 1 y el 2 o la que pasaba la vez pasada? No, y lo debía también. Claro. Lo debía también. Claro. Lo debía también. Ya. Entonces, como yo les indico, tomen nota, lo comentan, consulten por qué duda aquí para adelante. Teoría hoy día vamos a agregar un poco más de teoría. Pero ya nos vamos a echar un poquito más en la contegnia. Para que nos sirve todo, todo este juego. No sé, pues quiero decirte yo que es importante estar en clase hoy porque cada vez que hay tornamos similares a los ingenieros, civiles, que no están muy ligados a la parte de Gustavo y a las personas que están en la parte de la Ponte de Lea, se le hace un montón de problemas. Entonces, yo quiero que ustedes sean los especiales. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a indicar acá... Mucha luz todavía. No, gracias. ¿Para qué nos sirve el sistema de información o el balance o el estado resultado, el estado flujo el estado patrimonio? ¿Para qué nos sirve a qué nivel? ¿Cuánto nosotros tenemos un balance? ¿Para tomar decisiones? Un estado resultado, un estado postreactivo un estado situación pachipunial que son los estados financieros básicos que se preparan de hecho en la pandemia ¿Para qué nos sirve? Para tomar decisiones Esa es la palabra, es siempre la pregunta Finalmente eso, porque ahí nosotros tomamos decisiones Ahora, la información que nosotros preparamos ¿Quiénes la usan? Nosotros hablamos de ente en general Entonces dijimos que la información Echarle bien esto para entes interno y externo ¿Se acuerdan? Dijimos lo interno en la gerencia Y el interno, bueno, como son obvias Los agregativos conchadores El costo interno es la superintendencia Nosotros nos vamos a dar costos chiquillos Pero fíjate que la La contería de costos Tiene una contería administrativa Que aquí a la cual nosotros Nos permite saber, bueno, cuánto Nos cuesta la unidad De producción Esa contería administrativa Difiere de la financiera Porque esa contería No se unicia Esa es la contería estratégica Y esta no Como conversábamos nuestro día Nosotros vamos a ver los diarios Los primeros días del año Abril, marzo Y sale una serie de empresas Que tienen toda su información contable Entonces, en esta información contable Quiero que empresas ¿Cuáles son las que están obligadas A monitorear esta información? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué tipo de empresa? ¿Servicios? Dijimos nosotros Que las sociedades anónimas Están abiertas ¿Me recuerdan? Están obligadas A quitar la subintendencia A bioseguros Y también Están obligadas A sustentas de solución Las cerradas no Están obligadas Pero sí Pueden hacerlo Digamos Ya Muy buena utilidad ¿Qué es lo que hace un contador Dentro de la empresa O un auditor Que esté dentro La área de la De la De la De la ¿Cómo te nombra? Pamela 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 No, está ahí Pamela Pero lo que te quiero decir Es el siguiente chiquillo Cuando nosotros estemos Hacemos un lanzado Gracias a los colegas Podemos Nosotros Mira Vamos a terminar El cuento Los pabelluchos O sea Aquí nosotros Tenemos que tener Una comunidad educada ¿Ya? Porque así Nos van a recibir A hacer Porque nosotros Hablamos de De Chuguay ¿Qué se yo? Si nos van a echar A hacer Una pregunta Fíjera Un estado Fertén Porque uno Uno cae en aquello Te fijas tú Cae en eso Entonces El tipo Nosotros Siempre La empresa Para que esté ordenado Tenemos que Establecer Procedimientos Y ojalá No ojalá Tiene que ser así Procedimientos Por escrito Porque si no No tiene Este procedimiento Hace las cosas Como tú Crees que son Entonces Tiene que haber Y en muchas Empresas no lo hay Pero debe haber Un procedimiento Por ejemplo Un procedimiento Para pago De proveedores ¿Cuáles son Los proveedores? Los que le ofenden A la empresa Esos son los proveedores Los que nos ofenden Que nosotros Ya no vamos a ir Familiando A los proveedores Entonces Tenemos que decir Bueno Para poder Pagar un proveedor Previamente Deberá Estar contabilizada La factura Además La factura Tiene que Estar Acompañada Por una Cotización La factura Si es un Si es un Producto Que va a inventario Debe Estar Amparada Con el registro De inventario En la bodega Ya Y una vez Que esté Todo ese servicio Ok Recibe La tazorera Y puede Echarla Para Porque si La tazorera Te llega Una factura Tú no vas A saber Si ese producto Llegó O no Llegó ¿Si? Y se puede Dar el caso Hoy día Tú sabes Que la factura Tú puedes Usarla Como un Instrumento Crédito ¿Si? ¿Me entiendes A lo que me estoy Refiriendo? Que lo que pasa Que las Las facturas Que tú recibes Las empresas Por un servicio Tú puedes Ir a un Factoring Y descontarlas Y te Y te pagan Digamos Con un descuento Que se Entonces ¿Qué es lo que Sucede? Que Si tú Tienes una factura Que recibiste Y la llevas A un Factoring Y uno después Cuando va Al factoring Ellos Dicen Bueno ¿Quién? ¿La factura? Todo ese cuento Y te pasan El anticipo Y después Resulta que La persona El proveedor No paga La factura ¿Y por qué No paga La factura? Porque resulta Que el servicio Nunca se restó Y tú Le giraste El cheque Fija Y eso Te lo digo Yo Chiquillos Humildemente De punto De punto De esta Profección Es irrebatible Porque en una Empresa En la cual Yo trabajé Un señor En Santiago Que trabajaba En esa zona Cinco Para toda la tarde Fue a la recepcionista Y que le recibieron La factura Y le recibieron La factura Y que le pusieron Timbre Entonces ¿Qué es lo que Sucede con eso? Que si la recepcionista Le pone Timbre Significa que Ese servicio Fue prestado Y la niña De Santiago Un abuso Timbre Y con eso Fue un factoring Y el factoring La otra Y el factoring Cuando nos vino A cobrar Nosotros Nosotros Como hijos Si se dice Nunca se restó Un estafa Es por eso Que es importante Que existan estos procedimientos Porque el tesorero Porque el gira El cheque Tiene que tener Todas las medidas Recuerdos Y quien la está Autorizando El pago Con todas Las firmas Tú verificas Que eso Está en tu registro Contado Hasta todo Ok Pero no puede Subir A puto propio O pensar O el creillo Que eso Está todo Ok Por eso Que tiene que existir En la empresa Que son todas Serias Normes procedimientos Dice Además Cumplir Dice acá Los que Redimitan Formación Para la toma De decisión Es el contado Que es lo que Que tiene que preparar El tipo Que tiene que preparar El contado Lo que recién Estábamos conversando La documentación Los estados financieros Para la toma De decisión En balanza Estados resultados Que ya lo vamos Un poquito más detalle Para adelante Para que nos vayamos Familiarizando Estados resultados Activos Pasivos Pérdidas Esa información La tiene que preparar Todos los meses Ahora Que no la preparen Todos los meses Ya no resulte de uno Pero eso Eso lo va a gastar Igual que En los bancos Porque los bancos Te hacen cierre Todos los días Día a día Y tiene que saber Si te sobró un peso O te falta un peso Día a día Acá Lo usual Es que Si vienen ciertos Los balances Los balances Para cumplir Las normas tributarias Se hacen Una vez al año Pero en el interior De la empresa La información Es periódica Que fíjese tú Y esta información Para que sea Oportuna De calidad Tiene que estar Lo más pronto posible O sea Si imagínate Tú cerraste El mes de marzo Y te pregunta A tu contable Oye ¿Cómo estamos Con el cierre El día a día? No Sabes que todavía Estamos cerrando Y tú tienes que hacer Un negocio Pero ¿Cómo no detener El balance Si estamos El día a día? Entonces la información Tiene que ser oportuna Y además Hoy día Con todos los adelantos Tecnológicos Están que hagamos El ímpute Y tenemos el balance Entonces tiene que ser Oportuna Es uno de los principios Contables Cumplir con las obligaciones Fiscales Pago de IVA Pago de la retención De impuestos Pago de la retención De honorario Todos los meses Cuando la empresa Retiene los honorarios Porque una de las obligaciones De la empresa Es que yo Dos empresas Dijimos que la empresa ¿Qué categoría Pertenece? A la Primera Primera Ok ¿Cuál es la ley? De la rena Cada vez que la empresa Paga una boleta honoraria Ustedes saben ¿Cuál es la boleta honoraria? ¿Verdad? Que pide una boleta honoraria Es la obligación De la empresa Retener el 10% Y es la obligación De la empresa Posteriormente De cabello Entrarla al fisco Porque si no Estamos cayendo Falta A eso No estamos Refiriendo Las patentes Las patentes Las patentes Las contribuciones O sea Todas esas cosas Son las que tiene El tipo Que estará ahí Tendrá Su grupo De guantes Pero Que está dentro Del ámbito De la materia Contribuir Contribuir Con las demás Áreas Departamentales De una empresa Para promocionar La información Necesaria Fíjate que la empresa Nosotros tenemos que considerar Bajo el concepto De sistema O teoría de sistema Que ustedes también Tienen que haber escuchado Porque aquí Todo va enlazado Así que Para todo Para todo va enlazado Y acá Tiene que coordenar Con todos los departamentos Me explico Por ejemplo Tenselería Tiene que Dar la información De cuánta Plata tenemos Venta De 8 apartamentos Cuánto estamos vendiendo Cómo lo estamos vendiendo Cuánto vamos a cobrar Producción Oye Cuánto produjiste chiquillo Cuánto te quedó La plata Colchón de calidad Cómo vamos Entonces Producción No va a tener Dinero Si la planta no produce Venta No va a poder vender Porque la planta No está produciendo Los que compran La materia prima Si finanza No tiene liquidez No va a poder comprar Te fijas que está Todo relacionado Todo va en finanza Entonces Los señores De producción Van a decir Oye Tienes que comprar Materia prima Oye Pero como te Tienes un problema De la prima Si estamos Sobre estoqueados Venta Va a ir la redundancia No es vendida Y por lo tanto Nosotros no tenemos Plata Entonces cuando Uno prepara un presupuesto Tiene que tomar Todas las áreas Y todas tienen que conversar Todas tienen que hablar Entonces el contador Tenía que decir A ver Este mes ¿Cuánto fue la producción? A ver Partamos Más atrás El primero de enero ¿Cuál fue el saldo? ¿Con cuánto partimos? Con 100 ¿Cuánto fue lo que produjeron? 50 Vamos con 150 ¿Cuánto vendimos? 10 Me quedamos a 140 Entonces Ese movimiento No tiene que Tener 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 Este cañón Perdón 17 Porque si Imagínate Yo produje 50 Y vendí 10 Me está quedando En mi inventario ¿Cuánto? 40 Y si al mes siguiente Pasa lo mismo Entonces algo está pasando Está fallando La parte de venta Pero yo te digo yo Que esto cuando nos tenemos Nosotros bajo la madre Teoría del sistema Tienen que estar Todos muy bien Enlazados Es como cuando En algún momento dado Cuando yo era más niño Que ustedes Yo creo que todos Hemos abierto algún ferro Con una oportunidad Y nos damos cuenta Cómo van todos Los engranajes ¿Cierto? Van a ser un engranaje Son como 3 o 4 engranajes Y si hay uno que falla Te falla todo Acá es exactamente Lo mismo Te fijas tú Podemos tener Producción Estamos top Venta No puede Si no te va a la junta No podemos pagar Regulaciones No podemos pagar Proveedores No tenemos Ligidez Y se va a dar Unos dólares Peso Entonces Total Cositas son las que Tienen que tener Muy claves Que cada 10 Administrar El fondo No se financiaron Empresas Por medio De funcionamiento técnico Son de claro Inversiones Alán Seguro Claro Que resulta Que hay una empresa Que no trabaja En empresas De familias Y que yo creo Que ustedes Están trabajando Todavía En empresas De familias Los dueños Muchas veces Hacen cualquier locura No inventamos No más Y Y Y Plata Y en constancia Pero cómo Si no tenemos Plata No Pero ya Nos vamos A arreglar Entonces Es el papel Acá Antiguo Si tú Oye ¿Sabes eso? Que nosotros En Moeve Hacemos una Análisis Que se hicieron La empresa Que se hicieron Que ojalá Que el curso Nos dé Como para Adentrarnos Un poquito En aquello Y los números Y los números Están hablando Que nosotros No estamos En condiciones De hacer Inversión Tenemos Que Vender Y si no Vendemos Estamos mal Entonces Contador Hoy día Auditor Como ustedes Porque yo Les digo Que humildemente Yo nací Como contador General De la antigua Enseñanza Comercial Pero Después El área El conocimiento Y el avance Tecnológico Te va exigiendo Más conocimiento La apertura En los mercados Internacionales Entonces te cuento Y ya tú tienes Que manejar Nuestra herramienta Tienes que meterte En las normas Internacionales De la parte Tributaria Porque el contador Tiene que estar Al tanto De la parte Tributaria Si no saca nada Con saber El debe Y el haber Además Tiene que tener Muy claro Cómo se maneja Por decirte Alguna cosa No se sigue El tema El día Que es lo que El débito Que es lo que Es escrito Además de dominar La técnica Contable Tiene que ser Ley laboral No machucitaria Finanza Entonces A uno El mercado Le exige Si no Nos preparamos Como ustedes Nos quedamos atrás Te fijas ¿No? Entonces Eso me obligó Me obligó Me obligó A seguir estudiando A seguir estudiando Y un tinte Bueno después No para nunca Bueno Nosotros Ya Hice la pregunta Que los usuarios Que usan La información financiera No administradía Porque la administradía Me está acá Yo sé cuánto me cuesta Producir un par de sabato Y no se lo digo A nadie Yo no se lo digo A la competencia Como no voy a decir A la competencia Cuánto me cuesta Me producir un par de sabato Tú se lo diría O no 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 Tú sabes Cuánto te cuesta A lo mejor Puedes Tener un muy buen convenio Con tus proveedores De materia prima Y la competencia No Por decir Por decir alguna cosa Entonces yo Mi información estratégica No se la digo A nadie Pero está La competencia financiera Así que ahí está Y a la competencia financiera Nosotros nos vamos a referir Bueno Cuántos son los bastidos De la empresa Cuántos son los pasillos De la empresa Subestados Resultados Que son cosas Muy generales Esa es la información Que Y además Tú sabes que en alguna empresa Cuando tienen que pagar Las verificaciones Está en estrella relación Con los resultados Que tienen Entonces Se indicando Que se ve Que se ve Que se ve El balance Y es la obligación Que tiene que sacar El balance Y ahí te la come Entonces acá tenemos Nosotros Los usuarios internos Y Este Ahora Como sistema Información Constable Siguillo Cómo se alimenta La compradibilidad De hecho Este sistema Información Tenemos Nosotros Como ya Nosotros Tenemos Más o menos La teoría Sistema De hecho Sistema Información Tenemos Elementos De entrada Proceso Y salida Ahora Nosotros La compradibilidad Siempre trabajamos Cuando ustedes Vengan el marco Conceptual Y lo lean Son hechos Económicos Nosotros Trabajamos De forma Cuantitativa No Cuantitativa Hechos Económicos Plata Recursos Entonces La entrada Nos dice a nosotros Por ejemplo Dentro de estos hechos Económicos Lo que compré Y lo que vendí Por dar un ejemplo Cuánto Vaya en arriendo Cuánto Vaya en deuda Qué cobranza Hice Y otro Te fijas tú Que todos Estos elementos O transacciones Que le vamos a llamar Nosotros Transacciones Son los que te van Alimentando De la Constabilidad Te la alimentan ¿Bien? Todos Y otros más Diga Pueden ser Otros más Todos estos elementos Nosotros En la En la ciencia De la Constabilidad Ya procesamos Y ahí Estabamos Haciendo Algunos Rejichos Por ejemplo El libro Compre El libro Venta El libro Real El mayor Todo esto Lo procesamos En la Constabilidad Después La ordenamos Me llegan Todas las facturas Por ejemplo Y ahí Esas facturas Yo las ingreso A la Contabilidad ¿Me entiendes tú? Llega Aquí estamos Nosotros Trabajando Muchachos Este es De la Comunidad De la Comunidad Con el Financias Llega El Departamento Personal Y usted sabe Que aquí Tiene la Planilla El señor De parro De todos Trabajadores Entonces Este es Económico La compañía Acá Los Contabiliza Los Registra Y Genera La O Líquidos Y Genera También Acá Los Descuentos Provisionales Por AFP Por Seguro Etcétera 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 Toda Información Que Un poquito Desordenada Nosotros La procesamos La ordenamos Y acá Tenemos Los informes Finales Contados Nosotros O sea Tenemos Información Desordenadita Que nos lleva A Tum La registramos Bien En la Conta Ideal En los Procesos Contables Y ¿Qué es lo que Nos entrega? Aquí Está Lo informe Y Aquí Nosotros Sacamos La toma Eficial Y Esto Por supuesto Que Después Nosotros Vamos A Otra Alimentación Y Sigue Con El Tiempo Ahora Chiquillos Hay Un concepto En la Conta Antigua Príncipe Contable Que Hablaba De Empresas En Marcha Que Hoy día No está Ese concepto Dentro De la 90 ¿Ya? Porque Esa Príncipe Ustedes Lo van a ver Allá En el Momento 21 Que Porque Este Coce Se Hablaba Con Continua Es Continua Es En Marcha Yo no creo Una empresa Para 6 Meses No sé La creo Para 6 7 8 Y Hay Empresas Que Tienen Cuánto Para Tendrán 40 A Esa Que Tienen Un Eso Era El Concepto Que Tenía Entonces ¿Qué es lo que me marco ya? Dentro de los objetivos De este sistema Información Que teníamos Acá Nosotros Vamos a ver Información útil Para un Teatón Para facilitar La toma De decisión Eso mismo Que usted estaba diciendo De que La Empresa Uno cuando la crea No le pone Fecha de término Si Uno crea una empresa Para satisfacer Una necesidad Entonces Al momento Que Esa necesidad Yo la pueda suplir La empresa Modifica O empieza A buscar otra A ver No te entiendo Tú creaste una empresa Claro No pienso En fecha de término Si Creaste una empresa Ah Claro Una empresa Una SPA Estoy tratando De solucionar Una necesidad Específica Ya Y esa necesidad En el corto Mediano plazo Se saca Si tú la cumples Dice Ya sabes Que esta empresa No quiero Que siga funcionando ¿Cuál es el término de giro? Así o no Claro ¿O la modifico para hacer? Claro Ahora No puede licenciar Pero va a continuar Va a continuar la empresa Pero tú me decías Que si en realidad La cliente para una necesidad Específica Que difícilmente No sé Uno crea una empresa Para Pensando en un año más Que va a ocurrir Una necesidad específica Después Siempre no tiene El tiempo Pero da Dato Ejemplo Que me hace transpirar Porque nunca me he hecho Esa pregunta Tú puedes La cierro Pongo términos de giro Hay impuestos internos Términos de giro Entonces servicios Dice ya Ok Tráigame Toda la información De los últimos Muchos años Los pagos de bebidas Las facturas Las guapas Y si usted lo revisa Términos de giro ¿Me entiendes esto? Y lo otro Obviamente Esa es Mira Me tomaste clic Claro Esa es la posibilidad Que tú puedes modificar La empresa Hoy día Hay empresas De IHRDI Que es individual Ya puedes pasar A la responsabilidad Y lo modificas Para obtener una O otra Esa es la modificación Todo esto Tú tienes que registrar Después de la Escritura Después de la Pasión de la responsabilidad Tú dices AXIQ Va a ser una sociedad Por acción Un ahogado Tiene que poder Traspasar La sociedad Por acción Y ahí En la sociedad Por acción Es el único Arquitecto Para caer Tú vas a transformar En un número de acción Número de acción Y después Tú sabes Que si yo tengo Mil acción Pues sería una cosa Yo quiero Incorporar Un nuevo socio Entonces Me voy a vender Si tengo mil acción Le vendo 500 500 acción Tú le vendes Las 500 Te paga Normalmente Lo escrito Igual Para ti Y a esta sociedad Sucede Una modificación De cuánto Lo vamos a acceder Ahora somos dos Son ETI Y es formular De los mismos O sea Si uno hace una modificación De acción Siempre tiene que estar Modificado Pero ¿Desde cuándo? No desde el momento Que se hizo la elaboración Pero desde el momento Que se hizo la elaboración Está en escritura pública En la escritura Porque la escritura ¿Dónde lo hizo? Y ahí el abogado Se peina Y te dice Mira Esta sociedad Por acciones Se incorpora Con tal cantidad de acciones El señor X El cual se le ha pagado Esta forma Y toda una historia Entonces ¿Cuál es la notaría? Claro ¿Qué es un Templo? Se nos va a poner Ese asunto Impuesto externo Y ahí te tramita En casi toda una manera Porque tienes que hacer Un numerito Ya empiezan a entrar Y te agarra ahí Y te Entonces La modificación Todo es modificado En el daño Es el número Tanto para aumentar El capital También Tú modificas Pero cuando quieres En el daño Es siempre más complicado Fíjate Cuando uno quiere ¿Por qué? Te arraúl cartó Y la redonda Y el directorio ¿Cuántos son Sociedad de Aronio? Pues bien Ya Pero sí Se puede hacer Este tipo ¿Qué es? Entonces Si quieres Nosotros Le voy a decir Que esto Que hemos ido Un poco a poco Conversando Y nos voy a Adelantándola En algunos temas Que Vamos viendo Esta es la Contabilidad financiera O Contabilidad externa Entonces Siempre podemos Tener Un balance Integral Un estado De resultado Un estado Prospectivo Y un estado Grande De pachillo Se los voy a explicar Que ustedes No existen Cada uno ¿Ustedes han visto Un balance General? ¿Quién más Lo ha visto? Dos Ya ¿Quién lo ha visto Un estado De resultado? Dos ¿Quién lo ha visto Un estado Prospectivo? Dos ¿Estados con Pachillo Dos Ya Estados con Flujo Efectivo Yo creo que Me ayude La compañera En la clase ¿En qué Consiste El estado Flujo Efectivo? Porque a lo mejor Algunas veces Habla con técnico Oye Si quiere Así como yo Estoy contento De Hasta la audiencia Acá También Quiero que Particinos Porque yo Creo que Particinos Preguntan Mira la Respuesta Que me he hecho A los españoles La voy a poner Un poco En conflicto ¿Qué es lo que Nos muestra El estado Del flujo Efectivo Más alto Señorita Mamera Por favor La verdad Que no sabría Decirlo Si lo vi Ustedes Preguntan ¿Qué es lo que Me lo han mostrado Pero yo La verdad Que Lo mismo Que le pregunto A mi Contabra ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que Me opinas tú? ¿Puedo hacer un negocio? Ella me dice sí Me dijo no Pero así Yo saber Lo que No es lo que Quiero No Está Compañera El estado De flujo Efectivo Muestra Lo que Efectivamente Digamos El negocio La entrada Y salida De dinero Ya Si Ya Y ¿Qué nos mostraría Finalmente Aquello Nosotros El saldo Ya La canal La que está En caja No 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 Digamos bien La canal Que no tenemos Estado De flujo Efectivo La pérdida De ganancia Que no De los muchos De los resultados ¿Qué es lo que El estado De flujo Efectivo Chiquillo Como bien Lo contaba El plata Que debe haber ¿Es como plata Que tiene que haber Como para que No Que tiene que haber Vamos bien Vamos bien No se pongan nerviosos Porque si no 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 Me explico Usualmente Nosotros partimos Con un saldo De caja Un saldo De caja Cien Y al final Y al final Del mes Yo me encuentro Con dos mil Quinientos Yo Jefe de finanzas Oye Sabes tú Que yo partí Con cien Y ahora Me encuentro Con dos mil Quinientos ¿Cómo llegamos? Estamos hablando De flujo Efectivo No Estado Resultado Solamente Lo que entra Caso Entonces Uno tiene que Demostrar Bueno Lo que entró Y salió En efectivo Vale decir Un siguiente Ejemplo Venta De mercadería La empresa Vendió mercadería Si yo Debo publicar El antiguo Yo vendí Mercadería Por cien Entonces Me entró A caja Cien Después Yo digo Compré Un activo Fijo Compré No pagué Al crédito Si yo Lo pagué Al crédito No me está Saliendo Dinero Por lo tanto No me afeita El flujo Efectivo Si bien es cierto Compré El terreno Pero el estado Flujo Efectivo No me lo Afecta Compré Un vehículo Y lo pagué Al contado Entonces Yo digo Compré Este vehículo Y pagué Tantos contados Que muchas veces No puede pagar Un tanto por ciento Pero Aquella parte Que yo pagué El flujo Efectivo Efectivo Y eso significa Una salida ¿Ya? Yo pedí un préstamo Al banco Entonces También me genera Un flujo Efectivo Me ingresa A caja Por el préstamo Del banco Y por qué concepto Por un préstamo Entonces En el estado Flujo efectivo Yo tengo que indicar Por qué concepto Me ingresó Efectivo Y por qué concepto Me salió Efectivo Entonces Con eso Tú vas a sumar A restar Ah Ya Ok Porque puede Hacer caso Fíjate Que los dos mil quinientos Y llegaste al final Tú partiste con cien Y llegaste al final De vez con dos mil quinientos Que ese ingreso De plata Haya sido fuertemente Por el impacto Del préstamo Si Tuviste un préstamo Y ese préstamo De su caja Y no vendiste nada Entonces Oye un momentito ¿Qué es lo que está pasando? O sea La plata Que estamos ingresando Nosotros Es por préstamo Y ese préstamo Posteriormente Tiene un costo financiero Que tenemos que pagar Y tenemos que pagar Con interés Te fijas tú Eso es lo que te muestra Aquí el estado De flujo Efectivo Y si nosotros Perdón Y si nosotros Queremos saber Bueno Si la empresa Está ganando O está perdiendo El estado de resultado No ganando O ganando Efectivo Sino Por la operación Nosotros Le damos El estado de resultado Compañero Cuéntame Una consulta Cuando Acrobamos una venta Y la persona Me paga O sea 60 o 90 días ¿Se ha registrado ahí? No No, no, no Repito El estado De flujo efectivo Lo que tú recibiste Es plata Tú recibiste En el mes la plata No Entonces no fue Bajo ese concepto Cuando Te paguen La primera cuota Ahí se convierte En flujo efectivo ¿Y si la Cuando se la factoriza Ahí Ahí entra Como efectivo Claro Ahora Cuando tú factorizas El documento Y recibes Por esta transacción Financiera Igual que un préstamo Así veremos En un préstamo bancario Tú indicas Se recepcionó Por facturación Del documento En total Que recibiste Solamente 95% Claro Lo que retina Ya no Lo que no chacan Ahora El flujo efectivo El que usted lo vea También tiene Oye Algún orden Si la cuestión No está en hacia el norte Uno tiene que separarlo Así Por el tipo De actividad Que tuvo El flujo efectivo Entonces nosotros En el flujo efectivo Dentro de este cuadrito Ordenadito Decimos Hay flujo por actividad De operación Flujo por actividad De inversión Y flujo por actividad De financiamiento Entonces En este cuadrito Todo esto es ordenado Cuando nosotros Hacemos un balance El balance es ordenadito ¿No? Es ordenadito Debe haber saldo Cuenta en este cuadrito Cuando llegamos A un estado de resultado Nosotros decimos Un estado de resultado Ingreso profesional Menos costo profesional Margen Ingreso o ingreso No operacional Y todo ordenadito Cuando llegamos A un flujo efectivo También se exige Que vaya Clasificado Por concepto Entonces nosotros Decimos allá Flujo efectivo Saldo inicial Saldo inicial Listo Después ponemos Flujo por actividad De operación Flujo por actividad De inversión Y flujo por actividad De financiamiento Entonces Los flujos de operación Son aquellos Propios negocios Compro mercadería Vendo mercadería Pago remuneraciones Me pagan Cuenta por cobrar Todo eso está Referenciado Lo que significamos Nosotros El flujo De la operación Flujo de inversión Se refiere Cuando nos Se dice Cuando nosotros Compramos O vendemos Activos fijos Si yo Vendo un activo Fijo 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 Mío Una camioneta De que no me voy a ocupar Por ejemplo Profe Pero cuando habla De activo Y pasivo Tiene que Por ejemplo Aquí dice Activo fijo Que es un terreno Y activo La debo plazos No entiendo mucho Cuando habla de activo Y pasivo Bueno No sé No sé Te voy a volver A ver Es que como Está hablando De activo Es como Que No No Por eso Digo Hago el alcance Yo te digo Vendo una camioneta Estoy hablando Esto es muy genial Una camioneta Si yo vende La camioneta Eso No podría Esa venta Esa plata Que yo estoy recepcionando Podría Clasificarla Dentro De la actividad De operación No Porque no es de la operación Sino que sería De hecho La inversión Ok Por eso Que yo lo digo Aquí no tiene un orden Actividades De operación Actividad de inversión Y financiamiento Tú cuando ves El flujo O tú ves Un flujo Eso es otro O sea cuando Hablamos de operación De los flujos Tanto de entrada Como de salir De la operación Propia El negocio Va En la diversificación Actividades De operación Cuando yo tengo Flujo Tanto Positivo O negativo No sé si te parece A decir Positivo O negativo Es decir Positivo Cuando yo Vende una capreta Negativo Cuando yo Pongo Que me sale Plata Eso va Al cuadro Aquí aquí Tanto tenemos Actividades De inversión Y cuando yo Pido un préstamo Por lo bajo Eso va Especificado En actividades De inversión Esa es La estructura La estructura De De Fug Para que nosotros No tengamos una línea Para abajo Y después No nos vamos a entender Porque si tú Tiras todo Para abajo Hacia el lote No nos vamos a entender Entonces Por eso Queremos que No tenemos ordenadito Entonces Tú como jefe Oye A ver Dame el efecto Neto O la diferencia En operación Ah Ya La operación Tanto Empezamos Cuando digo Operación Cuánto fue Lo que comprábamos En mercadería Cuánto fue Lo que vendió En mercadería Cuánto pagamos Rehabilitación Ya Este es el flujo Que nos queda perfecto Ya El otro Inversión Tenemos un flujo Enero Cuánto fue La plata que salió Por compra de vehículos O compra de terreno Y cuántas Lógicas Que son Por compra de terreno Ya Inversión Cuánta plata Vendimos al banco Y cuánto hemos pagado Y después subamos Y ahí tenemos flujo Esa es la estructura Es flujo Solamente efectivo Entonces Si yo digo Una transacción Que se pagó 50% Al contado Y 50% Al crédito En el flujo Solamente va Los contados Y si todo lo que se compró El crédito No Ya Y tenemos que En el estado Pachimones Y yo que sí En el estado Como la guarda Que no necesitamos Se inicia Un pachimones Cuando tú Creas una empresa Eso se mantiene En el tiempo Se está cambiando Todos los días Sino que se incrementa Con tu utilidad O tus pérdidas Esas serían Las dos modificaciones Y nada más que aquí O sea Se mantiene en el tiempo Pero ese estado No me de patrimonio Se supone Que me imagino Que tiene un periodo De validez Se tiene que ir Renovando Cada cuánto ¿Renovando qué cosa El patrimonio? Sí No Yo sé que en el caso Por ejemplo Si yo hago Y tengo un patrimonio Eso se supone Que yo Tengo que Informarlo En alguna parte Si he incrementado Un patrimonio Claro Claro A eso voy yo A eso tengo yo Que es que Hay un estado De cambio Del patrimonio Entonces Si este caballero Partió de su empresa Con un millón de pesos Nosotros abro Una cierta contabla ¿Se declara ese millón? ¿Se declaraba el millón? No Porque usted lo trae Digo cuando yo Creo mi empresa Voy y digo En el servicio Puesto interno Quiero poner mi empresa Y este es mi Aporte inicial Sí, correcto Es tu capital ¿Sí? Y eso igual Se declararía Claro Partimos la base Y eso chiquillo Eso Ojo Genera El primer Movimiento O asiento Contable Como nos habíamos hablado Es el inicio De actividad Nosotros lo llamamos Inicio de actividad Y ese es el primer Asiento contable Que nosotros Estabamos En la cuenta ¿Usted caballero Es generoso En prensa Con un millón? Ahora dime dos Oye Oye Porque luego Va a llegar A la forma de raya Así que ahí Debe ser flor Doña José Ese es el primer Asiento contable Cuando él partió Entonces Nosotros ¿Qué es lo que Haríamos ahí? Porque estos Cuentas interneres Sobre todo Los que vienen De otro mundo Que ellos Suben y restan Pero acá La cuenta de Hacer un asiento Contable Entonces Nosotros Tenemos que Pensar A ver ¿Qué cuentas Me recibe La plata? Porque En el puerto interno Dice cuánto Te supe a pirámide Entonces Y la contabilidad Como nosotros Vimos acá La transacción Vimos el hecho económico Después dijimos Entraba ¿Cuál entraba? La operación Que tú hiciste En el puerto interno Ya yo Siento contable Entonces ¿Sabes qué? Yo voy a decir Me negocio Vamos a hacer El concierto contable Entonces Yo digo ¿Quién recibe La plata? Aquí vamos a llamar Nosotros La cuenta caja ¿Quién recibe La cuenta caja De la empresa ¿Concierto cuenta? Capital Y ese es el concepto Investigador Y ahí se va a guardar Ahí sigamos Porque si no Se van a perder Todo esto Tiene que ir a la contabilidad Y te va a generar El acento contable Y el error Muchas veces Si digo ¿Qué sucede? Que yo me he encontrado Y ojalá Tú no lo lleves A la cosa práctica Que los dueños Muchas veces Ocupan producto O ocupan efectivo Y no lo dicen Al contador Entonces Yo sigo creyendo Que la empresa No tuvo movimiento ¿Y qué es lo que sucede? Tú partiste Con caja mil O sea Millón Y no tuviste Movimiento Pero la plata Estaba en la caja De tu empresa Pasaron dos meses Y tú no has comprado Nada Porque en realidad Estás indeciso Pero y estás sacando La plata Para tu gasto Sacaste cien mil Tú sabes que ya Tu caja en la empresa Se redujo En lo que tú retiraste ¿Sí? Retiraste doscientos mil pesos En estos dos meses Y no la visita Tu contado Y si mi contabilidad Me sigue figurando Que tu caja Son un millón Entonces Llegas en el medio Y yo te digo Que la segunda Yo tenía una restión Haber estimado Aquí yo tengo Una caja de un millón Yo quiero ver El milloncito En tu caja Entonces Te voy a decir Che Que si yo me gasté Doscientos mil pesos ¿Qué es? Que no lo han informado Y Y tú tienes Ochocientos Entonces La contabilidad Tiene que registrar Todos los hechos económicos Tú sacaste Doscientos mil Yo tengo que hacer Una salida De doscientos mil pesos De tal modo Que la contabilidad Hable con sí sola Y que sirva Para la tomación Porque si no Te estás engañando Tú Te vas a un balance Y te dicen Mire Tiene circunstancia Que no es así ¿Qué decisión Vas a tomar? ¿Qué me voy a hacer El resultado? ¿Sí? Según O sea usted Que contador ¿De qué manera? No, yo no soy contador En este momento Pero Entudió Contabilidad General Partió como contador General Y fue contador Auntó Se me ha olvidado En todo caso Estoy de acuerdo ¿Qué puede hacer Uno Para no llegar a parar Por ejemplo En el balance Nosotros tenemos que Necesitar el balance Anual Con eso ya Necesitar Los 150 internos Y después Tenemos que saber Bueno Que contador Siempre me dice Si hay que pagar O no hay que pagar ¿Tú eres empresaria? Sí Pero a mí Siempre me pasa ¿Qué pasa con mi tarjeta? Siempre me pasa Que por ejemplo La empresa No paga Que una empresa familiar Ah, entonces Te va a pagar Para dar la gracia Hay una empresa Siempre me pasa Que de los 6, 7 Las 3 o 7 empresas Que tenemos Hay una empresa Que siempre paga Y más paga Al un estado Yo siempre les digo La vez que me están Llamando el balance Me dicen Pame, estamos mal Necesito mal Necesito más boletas Y yo digo ¿Qué? ¿Me le vamos a usar boletas? Dicen Es que Es que estáis pagando Mucha plata No sé ¿De qué? ¿De qué manera yo? Espera un segundito Pero es que Espera Es que tú me estás hablando Por un término Me estás hablando de IVA Que es un tema Y si me hablas de boletas Ya estás volando en la renta Son dos cosas distintas Todo va al balance Sí, de acuerdo Pero es que tenemos Que acotar el balance Porque tú puedes decir ¿Cómo pago menos impuestos? Y no te hayan De que ir con el IVA El IVA es un tema Totalmente aparte ¿Pero los impuestos Son lo mismo? ¿A cómo? ¿Los impuestos Son lo mismo que el IVA? No Porque el impuesto A la renta Es una cosa Y el IVA Es otra cosa El impuesto A la renta Se aplica Sobre las utilidades Ah, el 1,5 De... No, no, no Sobre tu utilidad De tu estéril Paga el 24,5% ¿Pero eso se paga Una vez al año? Una vez al año Ah, ya, perfecto Es impuesto a la renta Ah, ya, no es lo mismo Que el IVA, claro No, no, no Porque el IVA Se paga O que es un crédito A favor todos los meses ¿Qué quieres que te aclave? O el IVA O el impuesto a la renta No, el impuesto a la renta Porque una vez al año Tengo que pagarle Al Estado plata yo Ya, ok Sí Y a veces me dicen ya Va y con suerte Porque no te voy a dar ¿Con suerte por qué? Porque al final No pagaste nada El Estado te va a devolver Entonces Pero siempre me dicen No, es que primero Empiezan con que Tenés que pagar Tenés que pagar Tenés que pagar Y después Lo que pasa es que Lo que pasa es que Es una mala asesoría Ah 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 Es tu tarjeta Es tu tarjeta Es tu tarjeta Es tu tarjeta Busque la tarjeta Busque la tarjeta Es otra palabra ¿Usted me hizo que Es una mala asesoría? ¿Por qué? Que no me hagan pagar El Estado después No, no, no Es una mala asesoría ¿Por qué? Tú no puedes esperar Que te digan Mira, estamos bien Estamos mal No pagas Eso es falso Porque qué es lo que pasa Aquí todos pagamos Pero tú Mensualmente Tú vas abonando O vas pagando Algo al fisco Que se llama el famoso PPM PPM, claro Entonces PPM Un poco que tú Estás haciendo cuenta De los impuestos Entonces Ah Obviamente El PPM te lo devuelven No, no Depende Depende Porque el PPM Sigue para cubrir Los impuestos Y qué es lo que Qué es lo que pasa Es que si yo Pagué un PPM Por 4 millones de pesos En el año Y el impuesto calculado Me sale en 4 millones No pago nada Claro Pero es que ya lo pagué De forma anticipada Así que eso es una verdad Mentira ¿Te fijas? Eso es una verdad Mentira No Lo que pasa es que Con el PPM Que es lo que es Tener el sentido La empresa No es una verdad No solamente De su cuenta Mera Para los porcentajes A cuenta de los impuestos Anuales ¿Me entiendes? A cuenta de los impuestos Anuales Entonces Llegamos Finalmente Nosotros Y determinamos El estado De resultado Si la empresa Ganó O vendió La empresa Bueno No puedo seguir Toda la vida Pero supuestamente La empresa ganó Resultado Y le aplicamos La casa Del 24,5 Y decimos ¿Qué es el impuesto Que tú tienes que pagar? Pero Por otro lado Dices tú Sí, claro Pero yo Que me conversó César Contabón Que todos los meses Llevo pagando A cuenta de eso Un porcentaje Y eso se llama Pago profesional A pesar Entonces Ese pago profesional A cuenta corriente De los pagadores Que tienen servicios Y al final Cuando los socios Dicen Esto es lo que tengo que pagar Tiene que pagar Y si hay una diferencia Se paga la diferencia Y si yo Aboné O bañé De más De menos De menos De menos ¿Se capta la idea? Sí ¿Se capta o no? Sí Ya, perfecto Eso es lo que se hace Ahora No se puede esperar Que vamos bien Vamos mal Porque El contador El contador ¿Puede que se va a pagar? No ¿Eso? ¿Eso? Ya La obligación Es Ir asesorando Al contribuyente Cada ocho meses O sea Todos los meses Y mira Este fue el resultado Porque ¿Qué es lo que pasa? Que Si ya llegamos a diciembre Llegamos a enero Y en enero Estás diciendo Mira Esta es la utilidad Que tengo ¿Cómo logras tu Rectividad? Imposible Porque ya pasó De un año para otro En circunstancia Cuando uno va trabajando Esta gestión Durante el año Oye Sabes tú Que Tenemos que aumentar Los gastos O tenemos que Durmer lugar Para que esto Vaya más o menos Calzario Pero eso se hace Durante el año Entonces Se puede esperar En enero Febrero Cuando ya Se cierra el 31 Y siempre Dice una boleta ¿Cómo voy a hacer Estoy en el 28 de febrero Tomarse ¿Cómo voy a hacer Una boleta Con fecha En el año anterior No puedo Ponga el gasto ¿Te fijas tú? Entonces Ese es el papel Recién acabo Recién acabo Recibí A los estudiantes Que tenían Un problema Me dice Ahí está la tarjeta Y me dice No Tú no puedes Estar a ciega Tú tienes que Saber cómo vamos Y en dos meses Le dije Mira tú Estás trabajando A pérdida Porque tu Margen de utilidad Tu margen Que te va quedando No permite Cubrir los costos fijos Los costos variables No Porque el costo variable La medida que va Variando No lo interesa La misma manera Pero tiene que ser ¿Cuál es el costo fijo? El costo fijo Son los que Eso no está En la materia Pero son los que Tú tienes que Valar todos los meses Todos los meses Fijo, fijo, fijo Fijo Vú, agua Revolución Costos fijos No No Eso 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 Claro La parte Variable La parte fija Muchas veces La parte variada Le va con las comisiones Y eso es que Hace un buen caldo Entonces Entonces Que se van a ver La parte Eso Ya Entonces Veis que el contador Que en junio Y septiembre Si o si Tiene que presentarse A la situación Como Así Gracias. La colectividad de costo entonces es una colectividad interna, datos estratégicos internos. Ante la consulta, el interés o si el rameguito sí o no, un tipo, su proveedor de materia prima para hacer la extensión crédito en 120 días más, solicita que se le haga llegar a lo largo posible su colectividad administrativa o su colectividad interna. Entonces, ¿qué contestaría usted ahí? ¿Qué contestaría usted ahí? ¿O interna? ¿O de costo? ¿Qué contestaría usted esa revisión? Interna. Ah, ¿externa? No, si el profesor te lo está exigiendo para hacer su crédito, ¿qué le contestaría? Ah, tiene que pedirme... No, porque... Tiene que esperar... No, no, no. No. ¿Quiere expresarte? A ver, a ver... ¿Quiere expresarte? ¿Quiere expresarte? ¿Quiere expresarte? Rebobina el descubro. Esa información es interna, por tanto le podría enviar los balances generales. Ese. Porque un proveedor tiene gente externa. ¿Se fijan? Ahí caen, caen. ¡Ah! ¡Claro! ¿Para qué le va a servir? ¿Para qué? ¡Claro! ¿Para qué le va a servir la constelidad de costo? Cuando la constelidad administraría a nosotros no termina si estamos en el gas, si estamos en el gas, si tenemos que pedir, si tenemos que pedir, etc. Eso nos dice la constelidad financiera. Pero aquí, el 10 es solamente por eso nuestro nivel de producción, y cuánto nos está costando una media, otra de nada de producción, no hay que tener mucha atención. ¿Pero qué le haces? ¿Pero qué le haces? ¿Pero qué le haces? No, que me lo borra el tiempo que se lo vuelve a tener igual a la plaza. ¿Qué cosa? No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. y la continuidad de costo, la continuidad de costo, la continuidad de la administración, es solamente un dato específico para el incremento de los precios. ¿Por qué? Porque nosotros señalamos que es un dato específico de la Coca-Cola que va a tener la fórmula. Te dirá cuánto vendí, los márgenes, pero el teatro donde van a checar es jamás, jamás es jamás. Bueno, los tipos de formación ya más o menos lo hemos señalado, está elaborado por personas, las personas o las empresas tienen recursos materiales e inmateriales, y toda esta información que nosotros manejamos, y obviamente la maneja las personas, y los recursos que, cuando digo recursos pueden ser, estoy voy a caer nuevamente en los activos, los recursos de la empresa, los recursos que tiene la empresa, los recursos que tiene la empresa, eso que genera el proceso, eso es el proceso vendido, nosotros hablábamos anteriormente de entrada, aquí está el proceso, el proceso y esto a nosotros nos llega el objetivo a cumplir. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué el objetivo? Porque el objetivo de la empresa puede ser, maximizar la utilidad, yo lo equivoco. Otro de los objetivos que puede tener la empresa en el corto plazo, es aumentar la cartera de clientes, y qué significa aumentar la cartera de clientes, es dar más facilidades de pago, Falaela, por ejemplo, pero hay otras empresas, que no te dan facilidades de pago, todo cash. Tú todo me corroboras, qué empresa puede ser, yo tengo que poner un ejemplo, que venden cash, no solamente cash, salvo un cash, porque me conceptiste así. ¿Empresas grandes o empresas pequeñas? No, no sé, por la experiencia que tú tengas. Generalmente los años de cena están pagos en parches. ¿Cuáles? No, no sé. Pero yo voy, ah, la esquina sí va a ser un bolillo, pero si yo voy Falaela, voy a Ripley, no. Fíjate que hay empresas, te pongo el siguiente caso, una empresa, eh, primera, mediana, que se dedica a la venta de propuestos de vehículos, los casos particulares, tengo un casal de adoro, que es la revista de esquina de rebelde, que está ahí en, en Maipú con Serrano, Maipú con Serrano, en toda la esquina, en todas las esquinas, en ambas esquinas los dueños, y con Serrano también están con ellos. Y el tipo te vende exclusivamente atontado. Yo un día fui allá, con Pajor, tal, eh, le daba un chiquecito, estoy ganando un año y medio de tarde, cuando había asistido el cheque, no me dijo que es caso, no me dijo que es caso, no me dijo que es caso, ni siempre. Y no aceptó ni tarjeta, menos cheque, significa que cambiara un par de cuadras, sacara el asistido, solamente le asistió. Me fijé entonces, puede que sea la, algún objetivo o estrategia que una empresa, o entre los créditos, o el objetivo que disminuimos créditos, ya, o, eh, que el efecto se está contando. ¿Si? Bueno, aquí ya lo hemos conversado nosotros, que esto es el tema contable, ¿para qué? de… calidad de… de.. de finanzas, tenemos nosotros, ciertas herramientas, tenemos, cuando hablamos de herramientas, tenemos los sistemas de informáticos, hoy día, que no hay duda. Hay, hay paquetes informáticos, por ejemplo, de remuneraciones, paquetes informáticos, de sistema de información, paquetes informáticos de comunicabilidad. ¿A qué me refiero con esto? que tú registras un hecho económico, factura, lo que sea, y le haces el IPU una sola vez y se te van generando todos los registros y libros portables. Llamamos a verlos libros portables. Esas son las herramientas que tenemos muy bien nosotros. Antigualmente no es que nos íbamos a nuestra mano, es un calculador de manito, digamos, pero ahora no. Bueno, la información, como ya hablamos, latamente comunicado, es para la necesidad de alguien correspondiente. Entonces, de hecho, si funciona, nosotros tenemos que interpretar el estado de la transacción. Es decir, tenemos que interpretarla. Nosotros hablábamos del estado de flujo efectivo. Tenemos que interpretar el estado de flujo efectivo. ¿Qué es lo que significa el saldo del estado de flujo efectivo? Entonces, nosotros partimos de la base diciendo, ah, el estado de flujo efectivo solamente mueve el efectivo. Primer punto. Además del flujo efectivo, tiene que estar muy bien diseñado y claramente establecido que la estructura se refiere a flujo por actividades de operación, los flujos por actividades de inversión y los flujos por actividades de financiamiento. Ah, tengo la segunda información. Y el tercero, bueno, el dato final que tengo es producto de qué? De lo que yo le acabo de conversar. De un saldo inicial, de la lanchada de efectivo, la salida de efectivo, por compra, por venta de mercadería, por compra, por venta de activos fijos, por préstamos que nos otorben y los pagos de las cuotas, etcétera, etcétera. Esa es la interpretación. ¿Ya? Porque fíjate, aquí más adelante nosotros vamos a hablar de esto. Si nosotros queremos hacer un análisis de una cuenta, analizar una cuenta, que son muchas las cuentas en el balance. Ok. ¿Tú conoces alguna cuenta de balance? Señorita Pamela, ¿alguna cuenta de balance? Porque el balance está con puertos de cuentas. ¿Y qué es lo que es la cuenta? Cuentas de caja, cuentas de salida. ¿Qué cuentas? Cuentas de caja, cuentas de salida. No, pero salía en ninguna cuenta. Ahora, por ejemplo, la cuenta... Cuentas para allá. ¿Verdudores? ¿Clientes? Ya. Yo te digo, por ejemplo, chiquillos. ¿A qué voy yo a la lista de los tablas que son? ¿Por qué tenemos que saber interpretar una cuenta? Porque si yo tengo una cuenta cliente. Ya hablamos de la cuenta caja, que tenemos la venta. Yo tengo una cuenta cliente. ¿Qué es la cuenta cliente cuando la empresa vende al crédito? Si yo vendo al crédito, es una cuenta cliente tuya. Porque el tiempo te va a pagar más adelante. Entonces, si tú tienes ahí, en tu balance, una cuenta cliente, tienes que saber ahí qué es lo que significa esa cuenta cliente. Y si tú no sabes que la cuenta cliente se alimenta con estos movimientos contables, no puedes tomar necesidad. Entonces uno tiene que conocer. Tiene que saber cada una de las cuentas. Y nosotros las vamos viviendo poco a poco. Todas esas cuentas ustedes tienen que saberlas interpretar. Porque cada una de las cuentas, chiquillos, tiene un saldo o un valor. Y nosotros tenemos que saber qué significa ese valor. Y si ese valor siempre tiene que estar o al lado izquierdo o al lado derecha. Se lo interpreto así porque más adelante me voy a sacar de un saldo alrededor. Entonces, si hay una cuenta que siempre el dato tiene que ir aquí. Y en un mes dado me saltó acá. Ah, aquel error. Entonces, por eso es que lo que les enseñaron a ustedes es que uno, para analizar, despertar las fuentes tiene que conocerlas. Para tomar una de esas cosas. Y si a mí me presentan un balance, y yo veo en cuenta, por ejemplo, que la cuenta caja tiene un saldo al lado de acá. Y no acá, lo veo muy en cuenta inmediatamente. Porque yo sé que la cuenta caja siempre tiene que estar acá. Yo no soy familiarizado en aquella. Entonces, cuando lleguemos a las cuentas, a usted le va a quedar mucho más clarito. Entonces, yo tengo una empresa. Y yo le doy cuenta a él, de 30 a 60. Y llega un momento que él no me cancela. ¿Hay alguna forma de que yo pueda recuperar eso? Porque, por ejemplo, se hace todo a través de contabilidad. Pero, ¿cómo yo puedo recuperar esa plata? O sea, ¿ahí al tiempo se puede recuperar? ¿Por qué? Bueno, si le trae una factura y esa factura se la firma, esa factura se la puede recuperar de alguna manera para levantar. O sea, lo que tú puedes hacer es comparte una historia. Calma. Es que yo estaba trabajando en una parte donde nosotros estábamos a crédito. Y había un caballero que tenía en el 2012 de cuenta, pero seguía yendo a comprar, pero no compraba a crédito. Seguía comprando como con tarjeta. Yo tenía una deuda como de 1.100.000. Ahí hay que tener unas consideraciones. O sea, la empresa, la empresa, si no le pagan, eso tiene que llevarlo a gasto. ¿Verdad? Porque si tú no lo recibes, tiene que llevarlo a gasto. Pero, eso no es tan fácil. Eso necesita algunos requisitos concretivos. Como lo dijo el compañero acá, aquí viene la norma chiquillo. O sea, financieramente, chiquillos, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Lo llevo a gasto, un poquito. Financieramente. Pero tenemos nosotros que tener mucho cuidado en la parte chiquitaria. Que finalmente en la parte chiquitaria lo venía un marco. Eso quiere decir que el contador, además, el experto contador, no desea chanchullo. Tiene que estar muy de la mano por la parte contada. ¿Por qué voy yo? Porque tú lo demandas ahí. Ya lo manda un abogado. Primero que nada, una llamada telefónica. El tipo dice, sí, mañana pasó. Hasta chamita. El puente dice a su punto de llamar, no sabes tú, que veámoslo más adelante. Tú te aburriste después a los seis meses. Entonces tú vas con la facturita y le pones en manos en un abogado. El abogado hace la demanda este cabrón. Y este que no lo haga. No lo haga. No lo haga. No lo haga. Todos sabemos. Pero no lo haga. Entonces, si tú tienes que dejar siempre, siempre de respaldo, la llamada telefónica un poco. Una carta. Siempre dijimos la evidencia. Una carta. Y te lo manda. Después todo el trámite que hizo un abogado. No se puede cobrar. Y yo me dé la registra de un abogado. Porque ese tiempo no puede faltar ninguno. Tú con ese respaldo de esta factura que no te pagó, recién puedes llevarla a gasto. Recién tu contador puede registrarla en gasto. ¿Por qué? Porque el contador interno pone mucho ojo en todas aquellas cuentas de gasto que están rebajando las cuentas de ingresos que no utilizan. Entonces, mientras aumenten los ingresos, el contador interno no dice nada. Pero, cuando empiezan a aparecer gastos, ellos tienen mucho y de repente, ¡pah! Aquí hay un castigo. Castigo significa una cuenta que se lo deja o otra cosa. A ver señorita, ¿qué pasa aquí? No, que ya usted que a mí no me pagaron aquí. Ah, chequeme la factura. Y no hay respaldo. Usted dice, no, esto no. Se rechaja. ¿Entiendes tú? Si rechaja, tú tienes más utilidad, te hagas más impuesto. Si tú le demuestras que realmente se agotaron los medios de cobro, cuando se han agotado prudencialmente los medios de cobro. Así que será la ley. Se agotaron prudencialmente los medios de cobro, tienen todo respaldo, y ahí tú no tienes el gasto. Entonces, el día de mañana, si quiere, pues usted aquí está los medios de cobro. ¡Ah, ya! ¡Baja! Entonces, no es llegar, y a ti no te van a llegar a los gastos, no. ¿De qué se va agotando los medios de cobro? No, agotar los medios de cobro. ¿Qué es lo que yo te acabo de decir? ¿Llevarlo de un abogado? La carta, ponte tú, llevarlo de un abogado. ¿Y eso es el tiempo guardando para que...? Deja de respaldo. Eso todo hace respaldo porque esa factura, cuando tú la lleves, la registras en gasto, te está respaldada. Y eso todo respaldo. Y uno no se respalda cuando, cuando te habla de pagar las costumbres, uno se respalda a otro policía. Y si no te paga, es que si no te paga, 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 ¿Qué significa cambiarlo y hay que darse un acuerdo? El cheque, en primer lugar, no ha hecho aumento de crédito. ¿Hoy en día? No ha sido la factura. ¿La cuarta copia? Claro. La factura te puede demandar. Ahora, si no te paga el cheque, no te paga. Si no te paga, igualmente tienes que testificar la factura. ¿Pero la cuarta copia? Ojo. No, la cuarta copia es para... Es algo como... ¿Factorizar? No. La cuarta copia es la que uno se queda para... Para el cobro... Perdón. La tercera copia es la que va al factor. La que va al factor y la tercera copia. No, la cuarta copia. La cuarta copia es la que va al factor, pero la cuarta es la que me respalda a mí de qué tipo me dé. Si, si. Ya, perfecto. Y me quedo con la segunda y la cuarta. Si, correcto. En el caso de que no me paga y con la cuarta voy a un abogado Claro. Es porque es un instrumento de crédito la factura. Puede decir que es un crédito de crédito. Porque hay gente que hace factura y no sabe, y al momento cuando la gente compra, te dice que el precio es la de las tres cosas. Ah, claro. Claro. O sea, el fondo la cuarta copia... La cuarta copia es el cheque o no se paga. Pero eso es una... Es una sutileza que me voy a escaparme acá porque si no se me van a perder los chiquillos acá. Pero es un término comercial. ¿Y cuál es la tercera o la cuarta? La cuarta. La tercera o la tercera. La que se encheca. Pero la cuarta copia es la que uno se va a hacer la demanda, porque va indicado incluso ahí. En la cuarta copia, que es un crédito que se cede, etc. ¿Ya? Ahora. Pero ese es un trámite comercial. Bueno. Además, nosotros aquí tenemos acá, lo que ya vimos anteriormente, la información que la usan. Entonces, resume y comunica al usuario la información necesaria. ¿En qué son los usuarios? Usualmente la... la gerencia. Y la gerencia centraliza y viene información al director. Eso es más o menos... Ahora, me quise profundizar... la información más los resultados resultados que el gasto. Porque eso, cuando ya estemos un poquito más adentrándonos en la parte contable, ahí ya vamos dentro de los resultados resultados. Quién la reconstruye. Qué es lo que es un castigo. Los efectos que tienen que estar conquistando la compañía. Así que... Pero la idea central de aquello. ¿Hacemos un principio? Sí. Ok. Ya, porque no se me... se me cansa demasiado.